Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí, hoy con una receta para los niños. Vamos a hacer unas tortitas de alfalfa con zanahoria y plátano, como ya lo podemos ver aquí. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues obviamente un plátano macho. Este plátano macho debe de estar cocido. Yo ya lo cosí, ahora le voy a quitar la cáscara. Todavía está caliente. Recuerden sus manitas bien limpiecitas. ¡Ay, está caliente! Lo siguiente es hacerlo puré. Recuerden que todas mis recetas son solamente muestras para uno o dos personas. Bueno, listo. Ya está así, no es necesario que quede un super puré. Solamente que no se quede tan entero el plátano. Voy a utilizar este recipiente. Ahí voy a poner el plátano. Lo siguiente es que le vamos a agregar zanahoria rallada. Aquí la tengo. Vamos a ir agregándole de poco a poco. Y también le vamos a agregar germinado de alfalfa. Un huevo entero. Pueden ponerle nada más la clara. Vamos a mezclar. Le vamos a agregar unas cuantas hojuelas de avena. Más o menos unas dos cucharadas de hojuelitas. Le voy a agregar una cucharadita de maicena. Bueno, así es como queda la mezcla. Ahora voy a hacer unas tortitas. Y ya las vamos a llevar al aceite caliente. Sobre este papel voy a ir poniendo mis tortitas. Y son muy fáciles de hacer. Que a sus niños les va a encantar. Porque generalmente no se quieren comer las verduras. Y pues estas van a quedar súper deliciosas. Ahora sí voy a dorar estas tortitas de zanahoria, de alfalfa con plátano. Plátano macho. Bueno, tiene que el fuego estar a temperatura media. Porque como es un ingrediente muy lábil. O sea, quiere decir que se quema muy rápido. Yo voy a dejarlo a que se atempere. O sea, bueno, a la temperatura que esté. Que sea una temperatura media. Y ahorita ya las voy a poner. Como ya el plátano está cocido. No hay necesidad de dejarlos tanto tiempo. La zanahoria se puede comer cruda. O puede estar cocida. Eso no importa. Pero lo importante es que. Que queden bien cociditas. O doraditas. Las vamos a poner sobre un recipiente. Un plato con una toallita de papel. Para que absorba el aceite. Bueno, las voy a seguir haciendo. Y ahorita las veo. Bien, entonces, mis tortitas. Y además, para acompañar esa lechuga que se ve riquísima y deliciosa. Le voy a poner acá de este lado unas supremas de mandarina. Las supremas, obviamente, son enteras, pero no me salieron enteritas. Entonces, ustedes disculpen. Ok. Bien. Y finalmente le voy a poner este aderezo que es hecho a base solamente de miel y mostaza. Se lo voy a poner aquí a mis mandarinitas. A la lechuga. Y ahora sí voy a probar. Bueno, entonces, ahora sí voy a probar estas ricas y deliciosas tortitas casi, casi, casi vegetarianas. Yo les digo cómo me quedaron. Ay, Dios mío. Delicious. Sabe... Más a germinado. Recuerden que el germinado es 100% hierro, entonces sabe así como a tierrita. Pero pues, vale la pena porque están deliciosas. Ustedes pueden cambiar los ingredientes. Pueden agregarle amaranto, pueden agregarle cacahuate, pueden agregarle calabacita. En fin, la creatividad ante todo. Muchas gracias a todas las chicas que me comentan. Gracias a todas, a todas. No digo a alguien en especial porque después me van a sentir. Entonces, gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por darle dedito arriba que nada cuesta. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Bye, bye.